Oración preparatoria para todos los días. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro inmaculado corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Amén. Día Quinto, María, Salud de los Enfermos Oración del Día Quinto Oh Santísima Virgen María, Salud de los Enfermos y Consoladora de los Afligidos, que movida por el ruego de los pastorcitos, obraste ya curaciones en vuestras apariciones en Fátima, y habéis convertido este lugar, santificado por vuestra presencia, en oficina de vuestras misericordias maternales en favor de todos los afligidos. A vuestro corazón maternal acudimos llenos de filial confianza, mostrando las enfermedades de nuestras almas y las aflicciones y dolencias todas de nuestra vida. Echad sobre ellas una mirada de compasión y remediadlas, con la ternura de vuestras manos, para que así podamos serviros y amaros con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Breve pausa para meditar. Ofrecimiento para todos los días Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos del Santísimo Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Oración final para todos los días Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que nos prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con la historia narrada de las apariciones de Fátima tomada de las memorias de Sor Lucía, no es parte de la novena. Quinta aparición, jueves 13 de septiembre. Al aproximarse la hora fui a coba de Iría con Jacinto y Francisco, entre numerosas personas, unas 30.000, que nos dejaban andar solo con dificultad. Los caminos estaban apiñados de gente, todos nos querían ver y hablar. Allí no había respetos humanos, mucha gente del pueblo y hasta señoras y caballeros, consiguiendo romper por entre la muchedumbre que alrededor nuestro se agolpaba, venían a postrarse de enojos delante de nosotros, pidiendo que presentásemos sus necesidades a Nuestra Señora. Otros, no consiguiendo llegar junto a nosotros, clamaban de lejos. Uno de ellos, por el amor de Dios, pidan a Nuestra Señora que me cura mi hijo, que está impedido. Otro, que me cure el mío, que es ciego. Otro, el mío, que es sordo. Que me traiga mi marido o mi hijo, que están en la guerra. Que me convierta un pecador, que me dé salud, que estoy tuberculoso, etc. Allí aparecían todas las miserias de la pobre humanidad, y algunos gritaban subidos a los árboles y a las tapias con el fin de vernos pasar, diciendo a unos que sí, dando la mano a otros para ayudarles a levantarse del polvo de la tierra. Allá íbamos andando gracias a algunos caballeros que nos iban abriendo camino entre la muchedumbre. Ahora, cuando leo estas escenas encantadoras del Nuevo Testamento, del paso de Nuestro Señor por Palestina, pienso en nuestros pobres caminos y sendas de Aljustrel, Fátima y Cova de Iría, y doy gracias a Dios ofreciéndole la fe de nuestra buena gente portuguesa. Y pienso, si ellos podían humillarse como lo hicieron ante tres pobres niños, solo porque eran agradecidos de hablar a la Madre de Dios, ¿qué no harían si pudieran ver a Nuestro Señor mismo en persona delante de ellos? Bien, esto no tiene que ver con la materia. Era una distracción de mi pluma, que me llevaba a parte donde yo no quería. Una inútil divagación. No lo arrancó para no estropear el cuaderno. Por fin, llegamos a Cova de Iría, y al alcanzar la encina comenzamos a decir el rosario con la gente. Un poco más tarde, vimos el reflejo de luz y acto seguido sobre la encina a Nuestra Señora que dijo, Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también Nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José con el Niño Jesús, para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiero que durmáis con la cuerda puesta. Llevadla solo durante el día. Me han pedido para suplicarle muchas cosas, la cura de algunos enfermos, de un sordomudo, etc. Sí, a algunos curaré, pero a otros no. En octubre haré el milagro para que todos crean. Y comenzó a elevarse, desapareciendo como de costumbre. Los niños tomaron muy a pecho las palabras de la Virgen en agosto, que pedía sacrificios a los pecadores. Uno de los sacrificios más dolorosos era el de la cuerda, que cada uno de ellos llevaba atada a la cintura. Tanto les hacía sufrir, que Jacinta a veces hasta lloraba con la violencia del dolor. La Virgen les dijo con solicitud maternal que de noche no usaran la cuerda para poder disfrutar del reposo necesario. Otros sacrificios eran no comer la merienda, que repartían entre los pobres. Dejaban los higos y las uvas. Además, teníamos la costumbre de ofrecer de vez en cuando el sacrificio de pasar una novena o un mes sin beber. Hicimos una vez este sacrificio en pleno mes de agosto, en que el calor era sofocante. Mayores todavía eran los sacrificios que les exigía la misión que la Virgen les encomendara. Las vejaciones, la curiosidad y molestias de la gente, sus interminables visitas y preguntas, la persecución y la prisión y por fin la larga enfermedad de Francisco y sobre todo de Jacinta, a la cual varias veces visitó la Virgen, previniéndola que moriría solita después de sufrir mucho. Gracias. Gracias. Gracias.